El Ayuntamiento de la Capital de Puebla firmó un convenio de colaboración con el Club de Fútbol Puebla de la Franja para impulsar, para fomentar, para promover el deporte en el municipio a partir de la realización de actividades deportivas y de convivencia de los jugadores del primer equipo tanto varonil como femenil, así como de la Liga MX con niñas y con niños del sistema DIF en el municipio de Puebla y llevar a cabo visorías en las juntas auxiliares para impulsar el talento en materia de fútbol El deporte cambia la vida y sé que el deporte te enseña disciplina, te enseña trabajo y te enseña esfuerzo y si eso lo haces día a día tienes buenas cosas en tu vida sé que inspirando a las próximas generaciones podemos tener más deportistas y menos delincuentes Sobre todo que la ciudad se acerque al club y eso para nosotros es siempre un apoyo que se siente en el día a día del equipo y sobre todo que se siente cada vez que uno le toca saltar a la cancha así que desde nuestro lugar seguir haciendo todo nuestro esfuerzo para que el club esté posicionado de la manera que se está posicionando Nicolás Larcadioz como ya le llaman algunos Bueno, este convenio también incluye atender de manera conjunta los temas de seguridad y protección civil vinculados al club Puebla cuando se realicen eventos deportivos en el Cuauhtémoc Gracias por ver el video Gracias por ver el video